Hola amigos de Fútbol Connect, mi nombre es Ramón Cristaldo y bienvenidos al espacio del jugador azul. Quiero iniciar dándoles las gracias a Fútbol Connect por abrir este espacio para poder hablar del trabajo que estamos realizando a través de la escuela de fútbol, deporte y familia y lo que es el perfil del jugador azul y que a ustedes les va a estar llegando cada semana. Bueno, les comento que hace muchos años empezamos a trabajar con este perfil que busca enmarcar todas las actitudes y todos los buenos valores que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Todo nace a través de las observaciones de distintos tipos de comportamiento que tienen los atletas en la actividad deportiva. Y este comportamiento también lo podemos observar en otros aspectos de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo. Pero en el caso del deporte, bueno, yo se lo voy a categorizar en tres jugadores. Evidentemente el jugador ideal, que es el jugador azul, que lo vamos a dejar para el final, pero para que vean la relevancia de por qué el jugador azul es tan importante, les voy a presentar al jugador rojo y al jugador amarillo. Por un lado les presento al jugador rojo, que es un jugador que está por debajo del nivel. El rojo representa el que tenemos que pararnos y no continuar así, porque el rojo enmarca lo que son las características de una persona que está con inseguridad, que tiene poca autoconfianza, que roban las características físicas también para poder ejecutar los movimientos de manera correcta. Esta persona de alguna manera se sabotean a sí mismo por la poca confianza que tienen y también perjudican a los demás porque no ayudan a que el equipo tenga un buen rendimiento. Por otro lado tengo el jugador amarillo, que es un jugador que se extralimita en confianza, pero es una confianza que daña al grupo porque se cree más que los demás. Es muy egocentrista, es poco tolerante. Esa persona todo lo que hace muy bien con sus movimientos porque posee un buen talento lo destruye con la forma como se vincula con los compañeros, con las críticas, con las palabras hirientes. No tiene una forma asertiva de comunicarse con los demás y su sentido de superioridad hace que no haga un buen trabajo con el equipo. El jugador rojo y el jugador amarillo nos permiten a nosotros centrar en una manera muy importante lo que es el jugador azul. Y el jugador azul reúne todas las características importantes, relevantes y significativas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Reúne los buenos valores de la familia, reúne los buenos valores que aprendemos en el colegio, de las experiencias que nosotros y las vinculaciones que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas con las mismas personas. La vamos acumulando para ponerla en práctica. La práctica tiene que ver con las habilidades sociales, con ser asertivo, con mantener un buen liderazgo, de estar motivado, de tener una buena comunicación con los compañeros. Y que de esa forma nos permita, o le permite al jugador azul desarrollarse bien dentro de la cancha, pero también le permita vincularse y trabajar muy bien con sus compañeros. De esa forma el equipo gana porque él está haciendo las cosas bien. Fíjense que si esto lo llevamos a la vida podemos conseguir muchas personas que tienen estas actitudes a diferencia de las actitudes y de los comportamientos que observamos del jugador rojo y del jugador amarillo. Y en las próximas conexiones les voy a estar presentando otra característica del perfil del jugador azul que de manera humilde lo que busca es generar un cambio en aquellas personas que están teniendo en su comportamiento un autosaboteo o se están limitando a ciertas acciones, limitándose por no tener la confianza, por no tener la guía o no tener el apoyo necesario para poder avanzar y que de alguna manera estos jugadores también están saboteando el trabajo de los demás. En fin lo que buscamos es seguir trabajando, seguir aportando para el desarrollo humano, buscar de alguna forma humanizar el deporte que se ha visto afectada porque la poca tolerancia hace ver a los atletas como máquinas perfectas por un lado o son tratados como animales por la forma como se los entrena. Humanizar el deporte para nosotros representa respetar los procesos, respetar y tener metodología de enseñanza y nosotros con esta propuesta lo que buscamos es crear primero conciencia en el atleta, su comportamiento y las conductas a la hora de tener un rendimiento más efectivo pero también crear conciencia en aquellos entrenadores, en aquellos padres que son las influencias obviamente en los atletas, en los niños. La invitación es para que sigan el trabajo que vamos a estar realizando a través de la plataforma de Fútbol Connect y también para que sigan el trabajo que estamos haciendo por Instagram en la cuenta de la Escuela de Fútbol Deporte y Familia lo pueden buscar como arroba escueladefútboldf y la cuenta del jugador azul que es arroba jugador guión bajo azul así que nos vemos la semana que viene, fue un gusto. Fútbol Deporte